soy sergio jaramillo yo soy realtor yo trabajo en el sabuel de la florida la florida tiene dos penínsulas una por el océano atlántico otra por el golfo de méxico nosotros estamos por el golfo de méxico el sabuel de la florida está formado por varias ciudades que cobran formar el liga ya que es bonita sprint de por puntagorda formar el vino formar ya varias ciudades que se han ido uniendo se han ido juntando en este momento estamos vendiendo lotes estos lotes son de un cuarto de acre o aproximadamente 10.000 pies cuadrados un poquito más un poquito menos de 10.000 cuadrados de frente o sea de frente son aproximadamente 80 pies de frente este es el frente de la casa el lote 60 pies por 1.60 de largo casi todos los lotes son aproximadamente igualitos un poquito más un poquito menos usted en este lote le ha construido una casa de hasta 3.000 pies cuadrados con piscina después de una casa con piscina está estos lotes se consiguen en liga y de 7 8 9 mil dólares y el que hay cola 9 10 11 12 mil dólares estos lotes están cerca los centros comerciales están cerca al aeropuerto internacional de 40 minutos del aeropuerto internacional de formar están a 25 minutos de la i-75 que la vía más importante que quiere el sabuel de la florida están a hora y media de miami estar a dos horas de orlando están a una hora de orlando están todos los parques están a una hora de tampa están a 30 minutos están a 15 minutos de un super walmart de hondipo de lowe del banco de américa de huelfargo de los centros comerciales bj costco todos los almacenes grandes de eeuu están cerquita aquí están bien las vías son totalmente pavimentadas y en el luz eléctrica tiene agua tiene internet y en el servicio tiene vías esto lo que se pueden financiar el 40 por ciento y usted por el 60 por ciento el valor del lote se puede financiar a tres años los tases de estos lotes son muy baratos usted paga un lote estos 120 al año o sea que pagar los empleados de intentado al día orientado al día de dólar de tases los tases son muy baratos por eso estemos estos lotes se vendieron hace cinco seis años el día de 40 50 mil dólares en este momento y consigue 678 mil dólares este una buena inversión para dejar dejar el lote cuando usted tenga dinero con construir del lote desde su propia que para el resto no te pase una piscina puede ser una casa por la piscina puede hacer uno una casita de herramientas también mira que esta casa tiene una casita de herramientas el hola hay lotes con esquina y lotes centrales hay lotes con canal hay lotes sin canal aquí vemos esta esta casa con piscina en la casa con piscina tiene garaje doble tiene entre todas estas casas tienen tres cuartos dos baños dos garajes aire acondicionado central planta de tratamiento del agua a ver si viene con todo el otro domésticos piso de baldosa en la casa aquí esta es una casa por ahí de 1750 pies cuadrados tiene también una naya atrás tiene también una entradita de la casa aquí se puede ver el planta de acondicionado se puede ver con el busón del correo se puede ver los carros poder buscar los aquí por eso es una buena inversión para hacer un lote ahora para comprar este lote no necesita nada no necesita ser ciudadano ni residente nada la única condición es tener dinero no hay más condiciones para comprar un lote de estos no existe más condiciones no tener el dinero es la única condición que hay que tener pues el ciudadano residente documentado y documentado con papeles y porclos chocel todo el mundo puede comprar un lote de estos no hay ninguna restricción alemán chino francés colombiano centroamericano no importa donde usted sea no importa donde usted venga todo el mundo puede comprar un lote eso sí hay que tener money es el único requisito en el money para comprar no hay más no hay más requisitos yo llevo ocho años de experiencia esa web de la florida llevo 25 años en ventas yo soy ingeniero conozco muy bien la construcción de una casa y toda la parte de infraestructura tecnológica de una casa por eso un realto que conoce la parte de ingeniería de la de la casa de los lotes cualquier duda cualquier problema llámese también tenemos paquetes de lotes de 5 lotes de 10 lotes de 20 lotes también hemos financiado 5 lotes 10 lotes 20 lotes tenemos paquetes de 20 lotes también podemos conseguir lotes de de medio acre si tengo un lote de medio aquí este es un lote medio aquí este lote es un lote medio aquí mismo que este lote son dos lotes los lotes que hay que tener un medio aquí también se puede conseguir pero muy escaso un lote de de un acre son cuatro lotes ya este y de todo lo que o sea que a un acre completo este es un acre a cuatro lotes de agulante o usted puede hacer aquí aquí puede hacer una casa aquí otra que otros que pueden tres casas o aquí puede hacer cuatro casas en este lote usted puede hacer porque esto una casa dos casas tres casas cuatro casas aquí en estos lotes de medio a que no puede ser sin una casa más y no te me dio a que no puede ser una casa aquí puede ser una casa dos casas tres casas aquí puede ser una dos tres cuatro casos que son cuatro lotes independientes y usted puede ser la casa de sus sueños la casa de su familia esta es una buena inversión para dejarla cinco años siete años diez años y los tales son muy baratos paga 120 dólares de tales al año sus como 10 centavos al día eso es una miseria lo que paga por ejemplo este lotes es un lote de medio acre y este lote esta casa es un lote de medio acre lo que se lo trae es un lote medio aquí y estos son lotes de un cuarto de acro hay lotes especiales de un cuarto de medio hay lotes de esquina hay lotes por detrás tiene canal hay lotes que no tienen canal es una casa de esquina aquí vemos por ejemplo de las casas construidas también una piscina de esas inflables las piscinas son muy baratas se convirtió más de 150 dólares pero para sus hijos que compran un lápiz inmigrable muy muy barata puede conseguir estas piscinas este es un canal y agua dulce está esto esto estos lotes están todos casi como en unidad cerrada porque no tienen sino son especie de estos estos canales las una especie como el talego donde la entrada y la salida es casi por el mismo sitio pero son lotes muy seguros en unidades cerradas porque usted no tiene una entrada y una salida no más en esta casa tiene la piscina de la piscina cerrada esta casa también tiene piscina piscina cerrada mire la piscina ahí y si hay una entradita donde entra para los para parquear los carros tiene también una casita aquí para hacer tiene casita aquí para hacer para poner herramientas materiales basura una a guardar cosas ahí aquí en otra casa de con piscina esta casa tiene piscina y esta casa tiene paneles solares para calentar la piscina y en los pales solares otros seis paneles solares calienta la piscina toda hora se ahorra mucha energía porque no necesita ni calentar la piscina ni calentar el agua de la casa esto lo calienta automáticamente estos paneles solares se pagan en dos tres años porque no gasta absolutamente nada en tres años de polo la ola o la ciudad de otra casa con piscina que no está la piscina que normalmente la sierra pero esta no está cerrada es una piscina que no es que está abierta y la piscina completamente abierta sin cierre puede ver la silla de la piscina de la piscina y una persona aquí bañando se ve en la silla se ve en jacuzzi de la piscina vamos a ampliar hasta que casi que ve en jacuzzi de la piscina bueno llame a sergio jaramillo si necesita una casa es un lote llame a sergio jaramillo 239 645 60 17 estamos para atenderle estamos para servirle estamos para ayudarle tenemos ocho años de experiencia y más de 25 años en ventas yo soy ingeniero especializado en ventas llevo ocho años en esta área vendiendo en el sabor de la florida solamente tenemos esta área no vendemos la ventaja de esta área es que es muy segura los colegios hay muy buenos colegios para los niños no hay problemas de transporte no hay problema de criminalidad son muy bajitas los altos índices de criminalidad mientras estas piscinas en todas estas casas tienen cuenta con una piscina la mayoría de estas casas cuentan con piscina aquí tenemos estas casas con piscina mire aquí ya tenemos un centro comercial y aquí ya tenemos la parte comercial y esta es una avenida importante esto es todo comercio bancos estos lotes tienen su agua propia usted no tiene que pagar agua estas casas cuentan con agua propia tiene una planta de tratamiento del agua tiene el aire condensado central tiene alarma de fuego y humo tiene garaje eléctrico a veces viene con todo lo de los tromésticos lavadora, secadora, nevera, estufa estas casas se consiguen de 90 a 110 mil dólares también podemos financiar el 60% usted coloca el 40% o también la puede comprar a través de un banco préstamo de un banco si usted es ciudadano, si usted tiene más de 600 puntos si usted se ha declarado en el contacto del año pasado te ha pasado más de 25 mil dólares si usted lleva más de dos años trabajando en la Florida usted califica para que el Fargo o Banco de América o el banco donde usted tenga la cuenta le preste para una casa con FHA si usted es primer comprador le sirve mucho más porque el primer comprador del gobierno le ayuda con un montón de ayudas cualquier duda llámenos Sergio Jaramillo 239-645-6017 correo electrónico nsjs100.yahoo.com nsjs100.yahoo.com muchas gracias chao